Gracias, presidente. Buenos días. Antes que nada decir que la iniciativa que trae hoy el Partido Socialista a esta comisión para garantizar el derecho a la movilidad y la cohesión territorial de la población de Canarias, de Baleares y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, nos ha sorprendido gratamente porque supone todo un reconocimiento a una lucha que conocemos bien desde nuestro grupo. Porque estamos, insisto, y a los señores ciudadanos, hablando de derechos, no hablando de caramelos. Nosotros tenemos un compromiso inquebrantable con los derechos de los territorios no peninsulares. Pero bueno, entrando en el tema, en los años 80, efectivamente, la Unión Europea se propuso la creación de un mercado único de navegación y de aviación. Así se recoge en el artículo 100 del apartado 2 de su Tratado de Funcionamiento. Un mercado único que en la práctica lo que ha supuesto es la desnacionalización, es decir, la privatización de la gran mayoría de las empresas de transporte frente, cómo no, a las que han proliferado un sistema de tarificación privada. El resultado de esta rendición total del transporte aéreo y marítimo continental a esas llamadas normas del mercado, pues ha sido la merma en la calidad del servicio, la merma en la seguridad de esto, cómo no, la merma en las condiciones laborales de las personas empleadas en el sector. Y en los lugares como Ceuta, Melilla, Baleares o Canarias, pues una merma de ese derecho a la movilidad porque el encarecimiento de los pasajes ha sido un verdadero impedimento a la hora de viajar. No obstante, y todo hay que decirlo, la propia normativa comunitaria contempla la asistencia de secciones en el ámbito de transporte y atribuye a los Estados miembros la capacidad de imponer medidas específicas para mantener e incentivar las rutas de mayor sensibilidad, que además de ser bonificadas también pueden ser declaradas, aunque a alguien le suene más, servicios públicos esenciales o de obligación de servicio público y ser operadas directamente, y esto es importante, por compañías de titularidad pública. En España también el Estado español, a través de AENA, que a pesar de haber sido partida en dos para su privatización, aún tiene la potestad para aplicar una serie de exenciones y descuentos porcentuales en la tarificación que se cobra por el servicio de la infraestructura aeroportuaria ubicada en los territorios no peninsulares, los que nos ocupan hoy. Esto quiere decir que la parte pública de AENA, que aún nos queda a todos y a todas, puede incentivar la creación de nuevas rutas, el aumento del número de pasajeros, la estacionalidad de las mismas, incluso rebajar las tasas. Y lo mismo sucede en el ámbito marítimo, donde puertos del Estado pueden prender acciones también similares, que es de lo que se trata, por lo menos para nosotras, para mi grupo confederal, que es defender los derechos ante un mercado, hoy en manos privadas, a los que solo les interesa la pluralidad, y no el cumplimiento y menos el desarrollo de los derechos que nos traen hoy aquí. Tristemente, la unificación, son el sistema ahora mismo del que depende el derecho ese a la movilidad del que hoy hablamos, de tres millones más, de tres millones de nuestros ciudadanos que residen en esos dos archipiélagos y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y aún, aún a pesar de estas purificaciones, siguen sufriendo precios elevados cuando quieren ejercerse derecho dentro de nuestro Estado. Por eso nos congratula esta PNL del PSOE, a la que hemos querido aportar una serie de enmiendas que entendemos ayudando a complementar esta propuesta no de ley. Y además, estamos con ellos en que debe salir de una manera unánime de esta comisión de fomento. En primer lugar, hemos hablado de que se incluya familiares directos hasta primer grado de consanguinidad. Parece que esa enmienda tiene una serie de problemas técnicos, pero es que hablamos de casos que todos conocemos. Hablamos de hijos de padres divorciados, de padres y madres divorciados. Hablamos de estudiantes que se trasladan a la península a poder trabajar. Pero, en fin, solicitamos que estas bonificaciones solamente afecten a la adquisición de billetes de clase económica o turista. Nos parece cuanto menos bochornoso que se continúen subvencionando tarifas exclusivas o tarifas de lujo que van más allá de la finalidad de esta línea de ayudas. Queremos que se establezca también en las comunicaciones aéreas y marítimas entre islas, entre los archipiélagos y comunidades autónomas con el resto del Estado, esa obligación de la que hablamos, de servicio público, además de prever la revisión periódica por parte del Estado de las rutas que posee esta calificación. Porque entendemos que el objetivo de estas medidas es establecer un mecanismo que garantice la continuidad de esas comunicaciones e impida esa alza de precios de la que hemos hablado. Asegurar la suficiencia de las plazas disponibles por trayecto, control de precios, seguridad, calidad de servicio. Proponemos derivar al Ministerio de Fomento la labor de velar por el cumplimiento de la normativa estatal y comunitaria en materia de transporte, supervisando que no se vulneren los mínimos de calidad y seguridad en los trayectos entre islas y ciudades autónomas con el resto del Estado. Incidimos también en que sea Hacienda quien se encargue de asegurar que las compañías están al tanto de las obligaciones tributarias al momento de aplicar estas bonificaciones, porque estas ayudas, y no debemos olvidarlo, no son ningún privilegio y mucho menos deben ser un negocio para una o dos compañías aéreas. Son la materialización de los derechos de los pueblos canarios, baleares, melillenses y canarios. Por último, instamos a través de estas enmiendas a destinar una parte de los beneficios de vengado de las tasas aeroportuarias que resulten subvencionadas a la reposición, ampliación y mejora de las instalaciones y servicios. De lo que se trata, o por lo menos así lo pensamos en mi grupo confederal, es que debe articularse la política de transporte, blindando derechos, garantizando la movilidad, la cohesión territorial y lo que no puede ser, lo que no debe ser, y el mercadeo se produce en esos votos que se supone que hoy día se mercadean en los acuerdos presupuestarios. Los derechos, señorías, no deben ser moneda de cambio, deben ser, por lo menos en una democracia real, deben ser defendidos por todos y por todas. Muchas gracias.